Cosquín como todos saben ha entrado ya hace más de una semana en transmisión comunitaria esto debido a que la mayor parte de los casos que hay por día 4, 6, 10, 12 en la mayoría o por lo menos más de un 50% no pueden descubrir el nexo epidemiológico y bueno conjuntamente con la autoridad del FUNES esto se dio a conocer que Cosquín entra en esta fase a tal punto que el día de ayer hubo una operativa especial del COE PUNILLA del Ministerio también de Salud aquí, allá del consultorio donde habitualmente se hacen los controles se hizo una operativa especial con más de 160 casi 200 testeos más el triage que se hace, la encuesta, la entrevista allí en una de las esquinas de la Plaza del Folclore y que seguramente los datos, cálculo van a estar esta tarde correspondientes al día de ayer pero ya de entrada te digo que uno que tiene conocidos 4 o 5 que le he preguntado a los 4 o 5 le ha dado positivo así que mañana o mejor dicho esta tarde en relación a los datos de ayer pueden ser entre 30, 20 o más casos positivos del COVID-19 Claro, imagino que la proyección es realmente uno la que no quiere la que no desea porque los testeos masivos están indicando que precisamente podemos estar frente a muchos casos Evidentemente sí o sea, bueno es de público conocimiento que en la Argentina no se realiza el número de testeos que se aconseja más allá que por el precio por el tema del recurso humano y que si se siguen haciendo testeos todos los días todos los días sale el Consejo Nacional si no lees la letra aquí con los informes del Ministerio de Nación va a darte cuenta de que en julio se hacían cerca de 100.000 metros y ahora se están 50 y bueno así es muy fácil que la curva a planes pero me parece que con el tema de la transmisión comunitaria en Coquín y mucha gente esto es lo importante que quiero destacar Daniel y para toda la gente de los faldes que mucha gente esta fue una requisitoria voluntaria mucha gente fue porque había mucha gente permanente desde las 8 de la mañana y hasta las 2 de la tarde es decir que hay una preocupación por la gente que si tiene algún tipo de síntoma fundamentalmente aquellos que pierden el olfato y el gusto automáticamente se han ido a hacer en los controles bueno te digo más el cura paro que no se dice aquí tiene COVID-19 o sea para que tengan una idea como es el tema del contagio aquí en la ciudad y también en referencia a lo que decía del hospital Domingo Funes preocupa porque a ver el COE regional o el COE Domingo Funes abarca nada más ni nada menos que dos por lo menos departamentos importantes como es Unir y Cruz del Eje la terapia intensiva del FUNES había que tener 14 camas creo que habría que descontar dos porque una es para obesidad morbida y otra es para niños algunos dicen que hay 7 camas otros dicen que están todas las camas preparadas en realidad oficialmente oficialmente Víctor se han dado a conocer 11 serían las camas que bueno es un número bajísimo y que la perspectiva hablaba de la instalación de más camas algo que se anunció pero que no se ha dado ¿no? claro sí digamos a ver para que quede claro esto y no entre una confusión históricamente el hospital Domingo Funes ha tenido paralelamente simultáneo trabajando como muchos 6 o 7 cámaras de la terapia intensiva esto no se da habitualmente lo que pasa es que el COVID requiere cuando una persona le empiezan a falder los pulmones necesita una cama de unidad de terapia intensiva la famosa UTI con el respirador automático y esto es evidente en la si se quiere en la estadística general nunca pasó aquí en Coquinta las dos clínicas se prepara supongo que en la falda va a ser lo mismo en la cumbre lo mismo y uno habla de que si la provincia tenía 400 respiradores y ahora tiene más de 2000 y el Funes sigue con 11 camas bueno acá parece que no le han dado mucha bola pero entiendo que sí que si no esta semana o la próxima un sector de la ala norte va a contar también con más camas de terapia intensiva con respirador que son las camas críticas COVID-19 que se necesitan si no el hospital Domingo Funes o la gente del hospital va a empezar a decidir a quién le ponen el respirador y a quién no bien dicho con otras palabras fue un poco lo que dijo el intendente hace unos días prácticamente una semana el intendente de la localidad de Cosquín que se iba a tener que empezar a elegir quién vivía y quién no lamentablemente estamos en esa instancia Daniel y es preocupante que se va a tener un poco que se va a tener un poco que se va a tener